Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Has despreciado este amor que fue tan tuyo No más por irte por el mundo aventurar Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro no te tengo ya confianza Quiero algún día de mi amor te has de acordar Y tú a mi lado volverás arrepentido Con la esperanza de que cure yo la herida Y el sufrimiento que en el alma tú traerás Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro no te tengo ya confianza ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina